Llegando a distintas familias que emprenden, ante la difícil situación que estamos atravesando, esto es un aliciente, por lo menos para alguna familia. Y bueno, esta vez tuvimos también la oportunidad de tramitar algunos microemprendimientos para familias de General Conesa, que vamos a estar entregando la semana próxima. Y de a poquito vamos diversificando y llegando a más familias que tienen estas aptitudes y actitudes de mejorar, de crecer, de vivir un poquito mejor. Y bueno, la idea siempre del Ministerio es brindar talleres de capacitación, como hacemos con el Empreender, y dentro de lo que vamos recabando, de los conocimientos que va tomando, a muchos lo empezamos a acompañar. Panificación, soldadura, hay una diversidad, poda, son varios, son distintos, siempre apuntamos a que se diversifique y no solamente hacer lo que es panificado o producto que por ahí tienen una masividad que se termina, termina habiendo mucha oferta y poca de... primeramente darles las gracias a Dios por el emprendimiento, por la ayuda que nos dieron para emprender este proyecto que vamos a hacer con mi señora de comida. Y nada, darles las gracias por eso y como estábamos sin trabajo los dos, y bueno, vinimos a ver si nos podían ayudar con un emprendimiento y bueno, salimos. Y vamos a hacer comida para vender, panes, cosas dulces, elaboraciones, panificación de todo, panes, fatura, de todo un poco, de todo lo que es comida, comprar cocina, hornos pixeros, para hacerle las comidas. ¡Gracias! ¡Gracias!